Estas son las increíbles historias de personas que enfrentaron su hora más crítica y vivieron para contarlo. Todo lo que van a ver es real. Personas reales, peligros reales, emociones reales. Prepárense para ver experiencias incomparables. Están a punto de ver. Los videos más asombrosos del mundo. Los videos más asombrosos del mundo.